Y yo llevo toda la tarde jugando a Driver 2 Hola y eso Llevo toda la tarde jugando a Driver 2 porque la gente de Driver Madness En su momento, recapitulemos Ya sacó un port de Driver 2 De Playstation 1 para PC Y además con fixeos, parches Mejoras y algunos Digamos, nuevos modos de juego A través de los cheat codes, del cheat engine Y recientemente me enteré Que sacaron un nuevo modo de juego para este Driver 2 Para este Redriver 2 para PC Haciéndome cumplir mis fantasías De cuando era enano y jugaba al Driver 2 en la Play 1 después del cole Después de las tareas, no me voy a enrollar más Y os voy a mostrar ya de que se trata, porque si os gusta Driver 2 y le habéis echado tantas horas como yo A Driver 2, con esto lo vais a flipar Pero flipar nivel Me la pela subir un vídeo de Driver 2 en pleno 2023 porque soy plenamente Consciente de que me lo vais a fundir a likes Oye Fundirme a likes, que es Driver Y antes de entrar en materia, debo dar las gracias A Vortex del canal Vortex Story Mi fuente fiable y de confianza sobre Driver Que es quien me ha puesto al día sobre esto Y me he echado un cable bastante importante para setear el juego Y dejarlo listo para grabar este vídeo Tenéis el enlace de su canal en la descripción del vídeo Junto con el enlace del Discord de Driver Madness También en la descripción Y el enlace de referido de Instagaming Que ya que está, también lo he suelto Bueno pues aquí tenéis el menú principal de este Driver 2 para PC De Redriver Con la fuente de texto mucho más limpia Mucho más clara Es verdad que la pantalla, el fondo se ve solamente en 413 Aunque la pantalla esté en widescreen De hecho está en 2K La he puesto en 2K y el juego se renderiza a 2K Sin ningún problema Vamos a daros una vuelta Venga, tengo todo desbloqueado Vamos a empezar en Chicago Tiempo, pues puedo elegir también Esto también es nuevo La climatología y la hora del día Por ejemplo, día Puedo cambiar aquí oscuridad Al anochecer De noche, amanecer O de día, ponlo de día Y vamos a ponerlo para empezar Vamos a ponerlo claro Igual que sería en el juego original ¿Vale? Para que veáis la diferencia tal cual Continuar Tengo todos los coches del juego Bueno, de Chicago Bueno, o del juego desbloqueado Voy a empezar con el de policía Porque lo que quiero enseñar Es con el coche patrulla Selección Ya estamos aquí Salimos Distancia dibujada también ampliada Sin romperte mucha experiencia de juego Tengo velocímetro también En la esquina inferior derecha Incluso que te marca cuando Vas por encima del límite de velocidad Como en el driver 1 de PC Me persigue la poli Puedo también, por cierto Con el joystick mover la cámara Como si fuese un GTA, por ejemplo Mola un montón O también puedo cambiarla Como siempre Voy a volverme a este policía Y voy a volverme al delito Tenía que haber puesto Con el cheat engine Lo de no tener delito Como podéis ver Esto es 2K Esto está nativo en 2K el driver Comenta el autobús de paso ¡Bof! Que rico el motor lo has comido Yo ya conocía Estas mejoras tan grandes Para driver en PC De hecho incluso me pasé Driver 2 En PC con este Redriver 2 Pero lo guapo de verdad Y el motivo de este vídeo Es lo que vamos a hacer ahora Sabéis que En driver San Francisco Si bien más lejos Para comenzar la persecución En un coche patrulla Tenías que marcar Dar un golpe A un coche del tráfico Para que se hiciera la fuga ¿No? Pues bueno Si ponemos las sirenas Mantenemos pulsado El botón de las sirenas Y golpeamos A un coche del tráfico Que no sea un coche patrulla Por supuesto Se da la fuga Pero es que la policía Va a ayudarme Podemos ser policía En el modo Dar una vuelta De driver 2 Tío Está guapísimo Y os digo una cosa La E no puede ser más random Dame y da vuelta Se está para cortar el tráfico No es consciente De que el puente Está cerrado Por sus huevos Que él sube el puente Joder si lo sube Ahora no Venga A por él Uy Casi sale bien el derrape Pero no Yo tampoco estoy muy allá La verdad es que Son rápidos De reflejo En la IA Esquivando el tráfico Mira como se queda el tráfico Y yo ¿Qué pasa? Yo esto Llego a tenerlo De chico Este modo de juego Que se ha inventado la gente De driver Madness Y os quiero La verdad es que Lo hubiese echado esto Y por cierto Veis que la barra de daño Suya también aparece Para cargártelo Conforme Te lo cargues La persecución acaba Y te puede dedicar a otra cosa Venga ya estamos acercándonos otra vez Yo creo que con un golpe Bien pegado Bien fuerte Atención Vienen más refuerzos A ayudarme Me mola mucho que haya refuerzos Como en el driver San Francisco Exactamente igual Hostia no me tires tráfico Enfrente cabrón Vamos Vamos Joder no contaba Con eso eh Pero no escuchéis las sirenas Colega Creo que esto demuestra Claramente que los coches De driver tienen Toda la misma velocidad A punta aproximada Aunque la aceleración Cambie de una a otra Atención 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 Lo tengo ¿Estás bien? Espero que no Esto Que acabáis de ver Es un completo Game changer Esto llega a tenerlo El juego base Y yo seguiré jugándolo Cada X tiempo Como quien sigue jugando Un gran turismo O Unifor Speed De la Play 1 Con la de horas que he echado Y con las veces que yo he fantaseado Con algo parecido Un modo en el que tú puedes ser Legítimamente policía Y te ayudan Coger una de las características Que más me gustaron a mí De driver San Francisco Que es las persecuciones en el modo libre Siendo tu policía Y llevártelas al que para mí Es el mejor driver Que es el 2 Te voy a romper el pescuezo Con mis propias manos El auténtico Tanner No va ni con chupa de cuero Ni con camisa negra El auténtico Tanner Va en traje Ya lo he dicho Y ojo Que esto no acaba aquí Porque viene sabido Que los coches No se comportan igual Cuando los conduces tú Que cuando los conduce la IA Coche patrulla de las Vegas Especialmente llamativo Acelera lo que acelera El coche de las Vegas Normal y corriente Es igual de todo Que coche de policía de las Vegas De cualquier coche de driver Pero todo esto va a cambiar Cuando le dé un toque A algún coche del tráfico Para que se dé la fuga Por ejemplo Mira el Challenger este Venga Un toque Ahora Se dé la fuga Voy a dejarle margen Que se escape Atención a como acelera Ahora mi coche Un poquito como fuerte A mi coche ahora ¿No? Porque llevo el manejo Que llevaría la IA En el modo persecución Por eso no te escapas De la IA en driver Es tan fácil Que aparte de la IA Porque van chato Pero que ya estoy aquí otra vez Atención Guapísimo tío Y aparte el coche Gira mejor Acelera mejor Detalle que me ha hecho Muchísimas gracias Es que el coche tiene ABS Fijarse en esto Ya no bloquea Pero en cambio Cuando me acerco a él Para que no sea tan sumamente Cheto Para escapar de la policía Vuelva a ser un coche normal Solamente actúa La propulsión del coche Cuando me alejo Por eso Lo que buscaba a driver Era que estuviese La policía cerca de ti Pero no Que te diese Demasiada caña Detalle guapo El bloqueo Para otro Venga Un golpe Un golpe Lo tenemos ya Un golpe Lo tenemos ya Último Toque down Esto está muy guapo Tío Ojito a mi compañero Que me ha tocado Alguien listo Parece ser En el departamento Ha cometido la suicidación Tío Se ha matado el solo Como mola Lo del coche patrulla mutante Pero espera Que todavía puede mutar más Os aviso Que lo que viene ahora Es de muy mal gusto Y estaba deseando Hacerlos desde que era chico Atención Adquiero el manejo De los coches Del modo supervivencia De la policía Cuidado No tiene ningún sentido Tío Me gusta mucho ver Como pasan De policías Bastante motivados A auténticos Psicópatas Con esta conducción A la playa te mando A la playa Pero es que me cuesta Llevarlo Lo típico Lo típico Ya está Tocado y hundido Venga va Pum Hostia que vuelve Que vuelve No 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 A la playa De hecho me cuesta Llevarlo tío Que espectáculo tío Hostias Que vuelco Vamos A por él A por él A por él Venga va Al autobús lo paramos Al autobús lo paramos Y parecía que no corría El cabrón ¿Sabes? Toma ahí Entenderéis por qué Llevo toda la tarde Jugando a driver 2 ¿No? La combi flipándolo Tío Vamos allá Atención con la esquina Y todavía puede ser peor Podría ponerle a los coches Hay mods Para ponerle a los coches Más infinitas Y cosas así ¿Sabes? O manejo inverso No te escapas No te escapas ¿Dónde vas? A por él Venga ahí Hemos hecho que Que traspase Se quita en medio Hemos hecho que traspase Un semáforo Tío No te escapas No te escapas Ven aquí No te escapas Ven aquí Cuidado No Mierda Me ha podido ir a furia Madre mía Cómo responde el coche Es que parece esto Un gocaro Que gira con las cuatro ruedas No te escapas Está en medio ¿Qué va? ¿A por mí o por el otro? Tío Ah vale Va por el otro Es que la IA A veces se hace un poco el lío Y Hostia Ha dejado tirado Se ha cagado mi compañero Venganza Vendetta Buena esa Es dura la combi ¿Eh? Vamos Me lo caro Me lo caro aquí Me lo caro aquí Está un toque Está un toque Un toque Un toque de gracia Venga va ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Se lo van a cargar a ella? Ok ¿Dónde está? Ahí está Se le ha cagado mi compañero Se le ha cagado mi compañero Grande el compañero Y si me permitís un consejito Lo más divertido es pegar De una ciudad amplia Como por ejemplo Las Vegas o Chicago Poner a la policía En modo Conducción De De la policía En modo de dar una vuelta No es la supervivencia Que son demasiado chetos Sino esta que mola Porque te quita el handicap De que el coche Este limitado de potencia Y a gozarlo Y a pasártelo bien Tíos Como mola Y ya os digo Tenéis toda la información Sobre este port De Driver 2 Para PC Y toda la tabla De trucos absurdos Como este Para jugarlo En el Discord De Driver Madness Y también toda la información En el canal De Vortex De Vortex History ¿Vale? Yo os dejo por aquí Que me pilláis un poquito Ocupado Con este Autobús escolar secuestrado Que espero Por Dios No llevedad niños dentro Nos vemos en el siguiente vídeo O el siguiente Díctor De plataforma morada Un saludo ¡Quieto ahí! ¡Gracias!